Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Simón y los astros. Bienvenidos una vez más a Contacto Astral. En la noche de hoy vamos a tocar temas importantes a través de las relaciones sentimentales, a través de lo que yo siento, a través de los compromisos internos que yo debo adquirir conmigo mismo cuando me enfoco en una relación sentimental. Hay signos que tienen una fuerza mayor a través de ese compromiso, otros son un poco más débiles a través de él, otros tienen de pronto una inconsistencia que realmente la parte sentimental no es tan válida, tan fuerte, ni tan importante dentro de la parte sentimental, pero que no sea indispensable tampoco lo es. Así que hoy quiero hablar de todos estos temas a través de la parte sentimental, las conexiones sentimentales, los entornos a través de todo ese rollo. Así que es muy importante que tengan a la mano papel y lápiz, porque también les voy a hablar de un ritual especial que podemos hacer y trabajar para nuestro amor propio, para nuestro entusiasmo a través de nuestra autoestima, para nosotras fuerza importante que tenemos que tener para poder conectar con otras personas, para poder entregar lo mejor de sí, para poder darnos los unos a los otros. Recuerda que es algo muy importante y es que nosotros podemos generar amor, pasión, compromiso, lealtad, atracción si no la tenemos con nosotros mismos. Si tú te miras al espejo y no te ves real, no te ves como una persona grande, llena de luz, obviamente no vas a entregar a los otros los demás y tampoco vas a recibir de las otras personas de igual manera. Así que hoy quiero hablar de rituales, quiero comentarles todo, así que conectados hasta el final, porque quiero que ustedes tengan nota y anoten todo lo que vamos a hacer con este ritual maravilloso en la noche de hoy. Los signos de aire del Zodíaco son signos que tienen una fuerza maravillosa a través de la parte pasional, son signos que tienen esa fuerza interior de entregar lo mejor de sí mismos, siempre le ponen una fuerza y un empeño a todo a través de la parte sentimental y hay que responderles de la misma manera, de esa manera evitamos que de pronto miren para otro lado o se conecten con otra persona. Los signos de fuego son signos que a través de la cama, a través de la conexión sexual, le permiten a la pareja entregar muchos mensajes. Tú te conectas con un signo de fuego y entiendes a través de la parte sexual si está contento o está contenta o está infeliz de alguna manera. A través de la parte sexual tú logras entender el lenguaje de la relación con un signo de fuego. Los signos de tierra son signos muy racionales, muy fuertes, muy capaces, son signos que de una tú les analizas a través de su carácter, de su manera de actuar, de cómo reflejan a través de sus ojos la verdad. Son signos que se conectan contigo a través de los ojos, de una mirada o de un mensaje energético. Y los signos de agua tienen una conexión impresionantemente especial porque son sensitivos, son románticos, entonces es muy fácil de conquistarlos, es muy fácil de entregarse con ellos, porque a través de su signo de agua ellos conectan su romanticismo, su especialidad, son detallistas, les gusta escribir, les gusta entregar lo mejor y son signos maravillosos para una relación sentimental. Hay un ritual especial para nosotros cuidar y para nosotros atraer y fortalecer la parte sentimental. Me gusta mucho recomendar ese ritual, tanto para quienes tienen pareja, para fortalecer ese equilibrio y ese amor a través de la pareja, esa fuerza energética que debe conservar una pareja. A veces pensamos que tener una pareja es solamente tener la conexión con esa persona, a través de la parte sexual, a través de esa comunicación, pero también es importante mantener la energía viva de la relación sentimental. La energía oxigena, la energía cambia, la energía proyecta una nueva visión a través de la parte sentimental. Lo ideal a través de la parte sentimental es que el equilibrio a través de todos esos entornos sentimentales se fortalezca. Para ello recomiendo tener un velón de color rojo, ese velón de color rojo, un velón de sal de color rojo, se le retira toda la envoltura, a los velones se le retira toda la envoltura porque el plástico que trae el velón es simplemente para protegerlo de que no se raye, porque el plástico se le retira antes de encenderlo. Eso es lo que siempre les he recomendado en todos los programas. Vamos a tener entonces el velón, vamos a conseguir miel de abeja y ungimos nuestros dedos con miel de abeja y lo que hacemos es marcar, si no tenemos pareja, marcamos nuestro nombre de abajo hacia arriba, de esta parte hacia arriba, con el dedo ungido con miel y marcamos nuestro nombre de abajo hacia arriba y encendemos el velón con fósforos preferiblemente. Si tenemos pareja, ponemos entonces nuestro nombre y el nombre de nuestra pareja de abajo hacia arriba junticos. Lo que hacemos es encender el velón después de haber ungido con miel y lo dejamos encendido hasta el final. Esto nos va a ayudar para que energéticamente nuestra relación sea una relación firme, una relación sólida y si no tenemos pareja, para atraer a nuestra vida una relación que valga la pena, alguien que se quiera quedar, que es lo que siempre queremos, atraer a alguien que se quiera quedar en nuestra vida, que quiera llegar, quedar y crecer con nosotros a través de la parte sentimental. Esto es un ritual maravilloso para que lo hagamos en casa, un velón de sal rojo y miel de abeja, preferiblemente miel de abeja pura y buena para que tengamos un efecto de endulzamiento maravilloso con nuestro chakra principal, que es nuestro chakra raíz, que es el chakra del amor.